Aquí en la Ciudad de México marchan feministas por la muerte de Victoria Salazar. Es convocada por las colectivas Valkirias e hijas de Lilith. Bajo el lema, no me cuidan los policías, me cuidan mis hermanas, se alistan para salir de dos puntos de la ciudad. Del Ángel de la Independencia irán al Monumento a la Revolución y luego al Zócalo. Una de las rutas previstas es la República, Avenida Juárez y 5 de Mayo. Ante esta movilización blindaron con vallas metálicas las inmediaciones del primer cuadro y los monumentos. En un momento más me enlazaré a la marcha que va a realizarse el día de hoy por este caso, el caso de Victoria allá en Tulum. Pepe Toño García, ahora sí voy contigo al contingente de la marcha de hoy. ¿Cómo van? Van saliendo en estos momentos, Yuri, del Monumento a la Revolución. Se incorporaron hacia José María Lafragua, posteriormente al Paseo de la Reforma, donde comenzaron a vandalizar las estaciones de la línea 7 del Metrobús. Hasta el momento, pues aproximadamente unas cuatro estaciones han quedado vandalizadas con los vidrios rotos. Algunos golpes se han llevado las fachadas de algunos edificios aquí en esta zona. Vamos cruzando en estos momentos la retaguardia, la avenida de los Insurgentes. Vamos hacia la zona del Ángel de la Independencia, donde posiblemente otro grupo se adhiera a esta manifestación y posteriormente nos dicen que podrían desplazarse hacia la representación, hacia la Casa de Representación del Estado de Quintana Roo o también al edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Colonia Juárez, en la calle de Liverpool. Por lo pronto, bueno, pues van en estos momentos resguardadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del agrupamiento femenil, en dos bloques están estos elementos de la policía y son aproximadamente unas 200 manifestantes las que están caminando en estos momentos sobre el paseo de la reforma. Se había pensado que se desplazaban hacia el Zócalo, pero no es así. Vamos hacia la zona del Ángel de la Independencia, Yuri. Pues vamos a estar muy pendientes, Pepe Toño, cualquier cosa regreso contigo. Gracias. Buenas tardes.